¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Hay que despertar de este largo sueño ¡No! ¡No! Afuera se encuentran la realidad ¡No! ¡No! Debemos demostrarle que estamos en peligro ¡No! ¡No! La cosa que existimos si la vamos a cambiar Aunque nunca veamos su verdadera ocasión Hay que aracinarse, diga firme tus ideas Critique el proceso contra todo nuestro sistema Que sea basado en muertes y desnotación Sabemos que el sistema no se cambia con canción Estánate con unidad y organización Somos consecuentes en la vida cotidiana Yo no toco ni idea, estoy creando más acción Vivo con la cabeza en el water Movitando odio, rabia y dolor Porque ya no creo en nadie Yo soy enemigo de esta loción Y nada de esto existe Quiero una vida mejor Nunca lo hacemos No lo suponemos Nada puede estar peor Yo camino solo por la calle Soportando la mierda Que me hacen sentir Aguantando esta vida de mierda Aunque te superes Igual te vas a morir Nada de esto existe Quiero una vida mejor Quiero una vida mejor Nunca lo hacemos No lo suponemos Nada puede estar peor Nada puede estar peor Nada puede estar peor Nada puede estar peor No se puede estar peor Más entre los dedos, las presiones, los anhelos y su frustración Mira a su figura en el espejo y a su cuerpo que redonda como el sol Y las comparaciones, la marchita, ni la humilla, ni la inseguridad Crece día a día y la podrá ataquir y aquel hacer aparentar Y por aceptación dejó ella de vivir su vida y cambió su personalidad Su brillo se apagó por destro y ahora hay más vacíos que llenar Porque ahora ella solo vive para los demás El niño crecimos tragando basura Hacer el colegio, familia de la edición Pero a veces no sufremos la libertad Hay que competir a más a todos los demás Que servirá la patria Es una obligación que humilde y conserve Un asesino rey que en segundo lugar lo podremos cambiar Y hay que adaptar tanto social No, no tengo nada que esperar No, no sé qué piensas así No, no tengo forma de encontrar basura y conseguir en la fila No, no tengo forma de encontrar basura y conseguir en la fila No, no tengo forma de encontrar basura y conseguir en la fila No, no tengo forma de encontrar basura y conseguir en la fila No, no tengo forma de encontrar basura y conseguir en la fila Y tu impulso es el progreso Con su mente produce esa es tu función Viendo la vida pasar delante de tus ojos Amarrado en el camino de viscó A un sistema de explotación Creado un mundo conciente entre frustraciones y color Día a día consumido por la monotonía de la realidad Tan cansado, tan aburrido, ya debemos tomar el control De nuestra propia existencia, ahora es el momento Nosotros aún no nos hemos rendido, tenemos esperanza de liberación Nosotros aún no nos hemos rendido No quiero soportar, no puedo aguantar, con tu perro en este lado Vivo estar, con tu adicciones, con pura voz de violencia Es tu forma de actuar Cambio ya esta actitud Voy contando lo que dice Apoyar, ignorando el ideal Por el que realmente todos juntos deberíamos luchar Di que eres la verdad Controlado por esta sociedad Descubriendo todo sin pensar Arruinando tu identidad Esperando a que la gente tome más conciencia Parece que todo esto nunca cambiará No nos vamos dando cuenta, llegando al mismo lugar Años llevamos gritando para hacerlos escuchar Yo entiendo que el sistema manipula a las personas Pero como no se dan cuenta que todo está tan mal La mayoría de las personas vive en burbujas Sin darse cuenta que afuera está la cruda realidad Hambre y miseria, si tú jamás por la periferia Solo tiene una vida muy distinta a la de la que hay La gente ya está cansada Solo piensa en salvarse Asegurándose bienes que les den seguridad No se dan cuenta que el sistema los reclaman Eran tuambiento en un trámite Sin Manuel Alláñ NO Si, si cambiarás Por el que no morson Un trámite No hay una humanidad No hay una humanidad Que en todo momento No hay una humanidad Que el sistema mata Y escribir que el sistema assumption No hay una humanidad Trabajándose bienes que losộnistas Trabajando respira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigo estando igual Soy un perdedor Lleno de miedos y de preguntas Son una realidad Ya que no quiero aceptar Me encierro en un pasillo De prejuicio y sujeción Descimismo y frustración No quiero estar así Tanto luchar por salir del fondo Me ha dejado enfermecido No estoy conforme con lo que veo No poder cambiarlo Me está deprimiendo Lucho día a día en una guerra constante Contra el pensimiento y la conformidad No puedo salir de una situación Que me consume Y que me ciega Yo sé Que la vida está en mis manos Y que yo tengo que cambiar Cuando las cosas no son como yo quiero Entiende, no puedo quedarme cesado Son muchos los años que he estado ganado Estoy cansado Pero esto no ha terminado No ha terminado Aún Tengo que seguir Con la convicción Solda Son Son Los C**** Son Los Ven Con lamotv C**** El No hay nada en tu cabeza Cuchas o personas por su apariencia Cuando están casados, les han pisoteado Mi perdió y mi entorno, la discriminación El resto del país, la historia es la misma Chile no, pero no era la misma relación Eliminemos el fascismo Las actitudes sin razón La extensión me está Llegados que pagar Pienso la pubera hay que tolerar El tiempo de pesas a cambiar Me quedo aquí, no voy a ir No, 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 no deberán de ser feliz Y aunque salí en esta gloria No me voy a reclutar Prefiero morir en libertad Y no matando a hueones en la guerra No me ganaré por el país No me voy a someter No, 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 no deberán de ser feliz Cabezas amadas, sus armas cargadas Listos para orden recibir Están entrenados para destruir Matar Me grita el gran general A todo recluta que se atreva a revelar Brigada de milicos Brigada de milicos Cumple bien Tu deber La bandera Proteger Solo los barrudos Pueden estar Junto al comandante Y su capitán A esos soldados Tú no los puedes parar En una fila con sus armas Y van marchando Sin Rezarlo A cualquier eliminación Más allá del militarismo Dispuesto por la sociedad Como pase de golpes Torturas Tenemos esto Que parar Brigada de milicos Ellos son Los asesinos Brigada de milicos Ellos son La verdadera Mierda Se ha quedado perdido Todas las esperanzas Nos ha pasado perdido Uno de los imbécil Más No 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 Nunca lo verán No podemos quedar Reserrados En nuestro encanto, en nuestro encanto, ya se podrá romper juntos ¡No! 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 ¡Hay que arrepentirar! ¡No sólo todo el tiempo! ¡Que todo está perdido! ¡Y ya no quedará! ¡Vamos a que luchar! ¡No! 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 ¡No fue que mi venía tenga tantas tantas patas y la explicación! Abusas de una mujer, repudió tus actitudes, cobarde, te pierdas, no mereces, respeto De por sí este sistema, exprimirá la mujer, tenemos que darnos cuenta y no cumplir nuestra mamá Y tú, ya te crees, macho y duro, tu forma de ser, crea más desigualdad, no tienes argumentos Es fácil empañarse en el silencio de los demás ¡Mujer, revela que! No aguanten más humillaciones y ajustos de tipos de interés ¡io ya, ve! ¡Das traición de hacer el sexo débil, dispuendo sólo a complacer! Mujer, trope, la tradición, la correnta, el poder y el dispuesto Solo a tu placer ¡No! Vamos a invertir, la Colombia abrir, trabajo producir, desde el punto va a surgir La globalización, el mercado exterior, potencia se complota, repartir el negocio Solo un objetivo, tener capital Abusando y explotando sin importar Aprovechando la ganancia, la cosa mismo, se está ganando, beneficiando Las nacionales, el sistema está alimentando Estás en tu casa, mirando TV, viendo lo que el sistema te quiere hacer ver Tu auto es más grande, las cosas también, cosas materiales, todos quieren tener Cosas Más productos Materialismo ¡Cosumiendo! Cagado de calor, en el cálabozo estoy La policía me tiene encerrado, porque la marcha me da un culado Y de aquí estoy, pagado de hambre, solo quiero salir Estoy esperando, a que me llamen los bajos muriados ¡Cagado de calor, en el cálabozo! No puedo escapar, no puedo escapar, me empiezo en un piso terrible De lado, en donde te mato, ¡POLICÍA, VUELO! Y de la cuarta ya sale, libre en la calle, me siento feliz Estuve encerrado, toda la tarde, por protestar ¡POR PROTESTAR! ¡POR PROTESTAR! Y de liter raw, ORGΙ Cierran puertas todos los que irán En Latinoamérica llena de miseria ¡El capitalismo para las personas ciegas al canto clearly con la misma mierda! Mira que pasa a todos juntos Como el mundo, la propia parte, pero no tiene la atención Con las mentiras, aquí vamos a la opción Más allá de las mentiras, aquí vamos a derratar Ahorita de notas fuerzas para operar capital Nos vamos a ver si se vaya el modo de gobernar Ahorita la reza la que vive en tu ciudad Ahora hay que activarse, toma conciencia, debe levantarte Tienes que autocastionarte, el sistema no está de tu parte Rompe el fascismo Rompe el capitalismo Tirado mientras se pasa el dolor, sin poderse levantar Miro como estos malditos se van, miro su sucio uniforme pasar Ahora que pienso en lo que sucedió, lo que me siento peor El olo que hace también el dolor, busco detrás de quizás otro poco de acción Quiero cambiar a alguien, la que me sigue detrás Quiero aguantar a bomba, violencia policial Si la sociedad me prensa, le deje de cambiar Ahora chucha con los pacos, resistiré hasta el final Si lo tirado de poco a pensar, entonces podría cambiar Toda esa violencia poder combatir, creando conciencia y luchando hasta el fin Igual muchas veces yo pierdo la fe, tanta policía y nada puedo hacer Rompamos la voz, hay que molestar a los policías y la autoridad Quiero cambiar la mierda que me sigue detrás Quiero aguantar a bomba, violencia policial Si la sociedad te presiona y te quiere cambiar A la chucha con los pacos, resistiré hasta el final Quiero cambiar la mierda que me sigue detrás Quiero aguantar a bomba, violencia policial Si la sociedad te presiona y te quiere cambiar A la chucha con los pacos, resistiré hasta el final A la chucha con los pacos, resistiré hasta el final A la chucha con los pacos, resistiré hasta el final A la chucha con los pacos, resistiré hasta el final A la chucha con los pacos, resistiré hasta el final A la chucha con los pacos, resistiré hasta el final A la chucha con los pacos, resistiré hasta el final A la chucha con los pacos, resistiré hasta el final A la chucha con los pacos, resistiré hasta el final A la chucha con los pacos, resistiré hasta el final ¡Somos en cará! ¡Cállate! 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 ¡Hasta reventar la garganta! ¡Esta garganta se llama Esperanza de Liberación! ¡Esta garganta se llama Esperanza de Liberación! ¡Cállate! ¡Hasta reventar la garganta se llama Esperanza de Imperfector!!! ¡Cállate! ¡Comisten! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Fuerda! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Parinwat partidarios لل нос patrones! ¡Heino es el mundo! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!